Música Bienvenidos a mi canal, mis flores y algo mas Un super gusto para mi Estar compartiéndote otro video de cocina En el dia de hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso Arroz estilo chino Vamos a estar poniendo un poco de vegetales Unos huevitos Un poco de camarones Yo se que esta receta te va a gustar muchisimo Y la vas a estar haciendo siempre, siempre, siempre como yo A mi me fascina Y aqui en mi casa tambien es algo que no tiene desperdicio Vamos al paso a paso Vamos a cocinar Y al final del video vamos a estar probando esta rica receta Vamos, vamos a comenzar Y vamos rapidito con los ingredientes Por aqui tenemos tres ramitas de celery Picadita Un poquito de cebollin O cebolla pardo como se conoce Una cebolla grande blanca completa Un poco de pimiento rojo Y un poco de pimiento verde También tengo una taza de alvejas o sweepies Y tambien tengo una taza de zanahoria Completito Aqui tengo como unos 35, 40 camarones ya pelados Desenhebrados Y la mitad la corte En cuadritos pequeños Y los demas los deje asi completos 5 huevos Aqui esta el arroz 4 tazas de arroz blanco ya cocido Y para sazonar vamos a utilizar Salsa de ostiones Y salsa china Y el aceite que voy a estar utilizando Es aceite de aguacate Si tienes aceite de ajonjolí También puedes utilizarlo O aceite de oliva Un poquito de limón Para los camarones Un poquito de sazon completo Para los huevos También voy a utilizar ajo molido Para los camarones Y un poquito de orígano Vamos a esta receta Y comenzamos esta receta Con un arroz blanco El cual no le vamos a estar poniendo sal Esperamos que el agua hierva un poco Ponemos un buen chorro de aceite Yo he estado especialmente Para los que no saben hacer arroz blanco Y ahora Pongo fuego medio Ya cuando se seque El agua Entonces bajo el fuego Total Lo mas mínimo Para que el arroz se cosa bien Vamos a esperar Que el agua Se absorbe Luego vamos a sacarlo Y reservarlo De cocción Como unos 20 minutos 20-25 minutos El motivo De que no se le pone sal Es porque vamos a estar trabajando Con salsa china Y otras salsas Que son un poco saladas Y no queremos Que nuestra comida Quede salada Entonces vamos a tapar Gracias Gracias. 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 Con un poquito de pimienta negra. Un chorrito de limón. Y aquí voy a poner un poquito de la salsa de ostiones. Para ir dándole un saborcito a estos camarones. El camarón en dos minutos ya está listo. Esto es lo que se cocina más rápido. Yo creo en toda la cocina. Muy rapidísimo. Pero necesita un poco de calor. Y ya están listos. Ya están listos. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ya estos están listos para sacarlos y reservamos para la mezcla ahora vamos con los vegetales ponemos otro chorrito de aceite calentamos bien y ponemos a freír la cebolla de primero vamos aar el pimiento, el celery saludos, el cinturón y las panas todo eso que se le pega a la olla le da ese sabor rico todos estos vegetales vamos a poner un poquito de la salsa para que esto vaya cogiendo sabor y también ponemos un poquito de la salsa de ostioles oster sauce el fuego se pone bien alto para que esto bote todo su sabor inmediatamente también te e e e e e vamos a dejar unos minutitos que estos vegetales terminen de cocerse porque todos están crudos aquí no utilice nada de lata todos son vegetales frescos comenzamos a poner el arroz voy a poner la mitad primero primero y 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 ¡Gracias! Voy a poner el resto del arroz El resto de los camarones El resto de los huevos Pongo más salsa china Un poco más De la salsa de ostiones Y un chorrito más de aceite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Vamos a probar un poquito. A ver... Voy a poner otro poquito de la salsa de ostiones. Que esto le da un color como acaramelizado, bien lindo. Y por supuesto el sabor que tiene esta salsa es único. Y así quedaría nuestro arroz frito chino. Hecho por una dominicana, con todo el amor para ustedes. Si no tienen que llamar a los chinos para comprar su arroz, lo pueden hacer en tu casa. Más económico. Una buena cantidad. Y si tienes una fiesta, olvídate. Vas a quedar bien con todo el mundo con esta receta. Y esto está listo. Ahora lo apago. Gracias. Todo delicioso. Te invito a que lo prepares, que yo sé que te va a fascinar igual que tu familia. Muy, muy, muy bueno. Aquí me voy a despedir de todos ustedes. Entonces, como siempre, encantada de compartir otras recetas de cocina con ustedes. Pero hasta la próxima. Se me cuidan mucho. Bye, bye. Comenta, comparte, dime lo que tú quieras. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video